Música 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 Gracias Señor de tu sueño, por habernos venido, gracias por hacerme hombre, gracias por haber venido. Gracias Señor de tu amor, gracias Señor de tu amor, gracias Señor de tu amor. Gracias Señor de tu amor, gracias Señor de tu amor. Gracias Señor de tu amor, gracias por haber venido. Gracias Señor de tu amor. 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 al pie de tu altar mi alma mi vida y a todas sus cosas muy bien ordenadas al pie de tu altar Señor de tu suelo Cristo bendito mi Dios salvador mostrado a tus plantas te adoro y te ruego que des a mi vida tu gracia y el amor mostrado a tus plantas te adoro y te ruego que des a mi vida tu gracia y el amor que se escuche fuerte el aplauso para el expresidente de todos Música 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 ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que me da su amistad, su respeto y cariño! Recuerdo que juntos pasaron muy duros momentos. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestro centro patrón! ¡Aquí va! amigo don Juan Manuel Romero, con todo cariño y con todo gusto vamos a interpretar este tema para todos ustedes. Amén. 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 y más siempre glorioso en el cielo, nuestro guía y nuestro promenor. Y más siempre glorioso en el cielo, nuestro guía y nuestro promenor. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Amaré porque Él está conmigo, amaré porque Él conmigo está, amaré, 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 amaremos en el nombre del Señor. Viviré porque Él está conmigo, viviré porque conmigo está, viviré, viviré, vivirá, vivémos en el nombre del Señor. Perdonaré porque Él está conmigo, perdonaré porque conmigo está, perdonaré, 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 perdonaremos en el nombre del Señor. cantaré porque Él está conmigo, cantaré porque Él está conmigo, cantaré, 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 cantaremos en el nombre del Señor. cantaré, 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 Porque él está contigo Allá bien Porque contigo estás Allá bien Allá bien Bajará Bajaremos en el nombre del Señor Una reflexión Muy bonita Una reflexión En esta ocasión El día de hoy El día de hoy Pues como ustedes han de saber Es miércoles de ceniza Hoy inicia la cuaresma Bueno pues A raíz de eso Quiero compartirles esta reflexión Para todos ustedes Gracias por ver el día de hoy Dice Este próximo miércoles Comienza la cuaresma El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad Que él ha mencionado como manifestaciones concretas del amor de Dios 1. Sonreír Con amor Detenerte para ayudar Estar atento a quien te necesita 7. Levantarle los ánimos a alguien 8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro 9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita 10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse 10. Corregir con amor Ni callar por miedo 11. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti 12. Limpiar lo que uso en casa 13. Ayudar a los demás a superar obstáculos 14. Y por último 15. Llamar por teléfono a tus padres Ojalá y esto Algo se lo lleven en su corazón Este es muy importante El día de hoy inicia la cuaresma Como ustedes han de saber En esta época hay que Hay que pedir perdón Hay que perdonar Hay que amar al prójimo Entonces por lo tanto Estas 15 reflexiones De su santidad Francisco Nos las he enviado para que se las compartamos A todos ustedes Y ojalá Y se las lleven en su corazón Ojalá y las pongamos en práctica a todos En estos 40 días Y por siempre Gracias Que detalle Ahora nos vamos con este tema Dedicado especialmente para nuestro santo patrón Que detalle Hoy llamaste a mi fuerza y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy señor Tuve hablarte de un reino De un tesoro escondido Y una luz de esperanza Y una luz de esperanza encendió mi ilusión Que detalle Que detalle señor Has venido conmigo Cuando me llamaste Cuando me dijiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Que detalle señor Has venido conmigo Yo deje casa y puedo Conseguir tu aventura Como a todos contigo Comence a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso Paso a paso Decido Sin mirar Hacia atrás Vamos Que detalle señor Que detalle señor Has venido conmigo Cuando me llamaste Cuando me dijiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Que detalle señor Has venido conmigo Que alegría yo siento Cuando escucho tu nombre Que sosiego me inunda Cuando oigo tu voz Que emoción me estremece Cuando escucho en silencio Palabras que aviva Mi silencio misterio Como dice Que detalle señor Has venido conmigo Cuando me llamaste Cuando me dijiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Que detalle señor Has venido conmigo Que detalle señor Has venido conmigo Que bonito Salmo de verdad Muchas gracias por los aplausos Ahora Les vamos a pedir nuevamente Que nos ayuden con sus palmas Para que salga más bonito Este canto que se llama Alabaré Gracias por ver el video Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Conmigo en el mundo, en los revivios, todos alababan al Señor Unos lloraban, otros cantaban, todos alababan al Señor ¡Vamos a la mano al Señor! Alabaré, 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 alabar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de mí. La vida es triste si tú nos dejas. Si tú nos dejas solo sin luz, Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. En este día sigo tus pasos. ¡Gracias! Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. ¡Gracias! Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. ¡Gracias! Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. Señor, tú que brillas en las viviendas, darnos tu luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya casi, ya casi nos vamos. No, sin antes recordarles que sigamos practicando el bien, el bien para todas las personas, para nuestros hermanos, para todos los prójimos. Para, este, y así vivamos más felices, así vivimos más en paz, no haciéndoles mal a nadie. Al contrario, siempre hay que darle la mano al caído. Hay que darle sed, perdón, hay que darle agua al sediento. Hay que acompañar a la persona que se siente sola. Sin lo tanto, quiero que se lleven estas reflexiones en sus corazones. Y bueno, pues, ojalá y todos cambiemos nuestra forma de vivir. Si andamos poquito ladeados, pues, hay que tratar de mejorar. Hay que tratar de ser mejores con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Continuamos. Vamos con este tema que se llama, Dios está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ". Y ¡Gracias! Mas de escuadra para ti perdón, te voy a proactaran, lo del mundo podré. ¡Gracias! 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 Cel6 rozaid a la Dios está aquí, que hermoso es. Él nos prometió donde hay los hombres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios es para mí, que lo aso es Él nos prometió donde hay los hombres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Tu hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Tu hermano deja que se mueva dentro de mi corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí ¿Cómo dice? Dios está aquí, en los jóvenes, Él nos prometió que hay nuestros cremes. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Un aplauso fuerte que se escuche a ustedes, para el Señor del Consuelo. Bueno, pues, no quisiéramos irnos porque estamos muy alegres, alabándole y cantándole a nuestro Santo Patrono, el Señor del Consuelo. No sin antes recordarles que los invitamos a la celebración a las seis de la tarde. El día de hoy hay que venir a tomar ceniza, es una, es una, este, hay que hacerles un sacrificio en estos 40 días. Todos podemos y, y bueno, pues, lo más importante es, como les decía hace rato, hay que seguir haciéndole el bien a nuestros hermanos y hay que seguirle adorando a nuestro Santo Patrono, no nomás en este precenario, todo el año, por siempre, para que Él nos siga ayudando, nos siga, este, bendiciendo, donde quiera que estemos en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestra salud, que es lo más importante. Teniendo salud ya tenemos todo. Entonces, nos vamos con este tema, nos vamos a despedir, que es un tema ya clásico aquí de esta comunidad, que se titula, Adiós, Señor del Consuelo. Esta, este tema es letra de la señora... Carmen Romero. Doña Carmen Romero, que le mandamos un fuerte aplauso. Aplausos. Aplausos. Es un tema muy clásico, un tema que ya trasciende más allá de nuestras fronteras, y bueno, pues, este tema, este, pues fue una letra muy bien organizada, muy bien coordinada, y le mandamos un saludo desde aquí a doña Carmen Romero, por sus, por sus, este, inspiraciones. Nos vamos con este tema. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Muchas gracias por su participación. Un aplauso aquí para los compañeros de la batalla. Gracias. Gracias. Gracias por su jack. Gracias, chicas. Gracias. para el compañero Armando son nuevos elementos que vayan a las que están muy cercanas que la culpa que pasan un tiempo que vayan a las finales un aplauso para ellos